Y hoy vamos a hablar de aprender a amar cuando no sabemos cómo hacerlo. Gaby Torres, Gabriela Torres de Moroso Bussetti, escritora de muchos libros, desde Divorcio Emocional, este libro que nos estás de una vez para las personas que nos escriban, que te escriban a ti. Que me escriban, correcto. Ahorita, de las mujeres que se aman demasiado. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Aprender a amarnos demasiado quiere decir aprender realmente a ser quienes somos y a aceptarnos tales y cuales somos. Y ese es un camino bien difícil. Pero antes que nada, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Oye, tienes muchos libros que me encantan. Nos está regalando varios para nuestra audiencia. Que se comuniquen ¿a dónde? Al número de mi asistente, 55-54-18-0137. Cinco libros. Cinco libros, por favor. A las primeras cinco personas que se comuniquen con ella, díganle por favor, que bueno, comuníquense a partir de que yo salga, a partir de la una. Sí, para avisarle. Para avisarle, sale a partir de la una. Bueno, asistente, está regalando libros. Así es, así es. Oye, a ver, mi Gaby, ¿qué problema tenemos? ¿Por qué no sabemos amarnos? ¿Por qué no nos amamos demasiado? Porque honestamente no tuvimos papás que lo hicieran. Tú eres una niña privilegiada, tú tuviste un hogar divino, tú sí tuviste un hogar en el que había principios y valores desde el inicio, en donde mamá y papá realmente hacían equipo, pero no todos tuvimos esa suerte. O sea, era diferente en las épocas. Claro, también eso es cierto. O sea. Pero el tema es que hoy en día tenemos un gran problema para relacionarnos en pareja. Sí. ¿Por qué? ¿Es autoestima o qué? Tiene que ver con valores. La verdad es que la calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional a la calidad de nuestros valores. ¡Auch! Eso quiere decir que si tú no tienes valores de calidad, no vas a tener relaciones de calidad. Existen valores, pero no todos son valores correctos. Una banda de narcotraficantes tiene muchos valores. Sí, la lealtad y lo que tú quieras. Por supuesto, y me dejo matar y no denuncio al jefe de jefe, sino no haces que lo delate. Sin embargo, ¿cómo son tus valores? Tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido, pero lo que hemos aprendido no nos determina ni nos condena, Etel. Podemos aprender y hoy en día hay muchas maneras de aprender. Este programa es una. Hay muchos videos en los cuales hay muchas conferencias de muchos de tus invitados frecuentemente en este lugar. Muchas personas que como tú y que como yo nos preocupamos por elevar el coeficiente emocional, corporal, espiritual e intelectual de la gente que tenemos cerca. Entendiendo que nada se aprende mejor que lo que se enseña. Claro. A ver, podemos haber tenido una infancia no muy agradable o una historia de vida no tan linda o lo que sea, pero que traemos cosas guardadas, estas huellas de abandono, como quiera llamarles. Pero hay muchas formas de salir, o sea, buscando ayuda con un profesional o cursos de autoayuda que la gente dirá, ay, a veces está. O sea, inténtenlo. Claro, ¿por qué no ir? Aquí hay un tema. Sí. ¿Cuántos años has tardado en facultarte en la profesión que hoy ejerces? ¡Oh! Muchísimos, más de 20 años. Sí. ¿Cuánto tiempo has destinado para facultarte a nivel emocional? Ese es el tema. Entonces, escuchar este programa, leer libros, todo esto ayuda. Y los cursos, los talleres también. Tienes un taller este fin de semana. Y una vez vamos a hacer una invitación porque ya le sacamos aquí a Gaby. 10. Gaby Torres de Moroso Bucetti, 10 becas del 40%. 10 precios especiales. No se lo pierdan porque el taller del... Se llama Aprendiendo a Amarme. ¿Y de qué trata este taller? ¿A dónde llamamos, eh? Al 5554-180137. O consulta en la página lasmujeresqueseamandemasiado.com. Ok. ¿De qué trata el taller? De lo mismo de lo que hoy vengo a hablar. De aprender uno de los 10 aprendizajes más importantes que toda mujer y que todo varón debería de tener. Aprender a poner límites, aprender a amarnos y aprender a dar cuando tengamos. Si tú dependes, no amas. El que depende, no elige. Y el amor tiene que ver con una elección diaria. ¿Qué es amor? A todos tus radioescuchas yo quisiera preguntarles, ¿qué entienden por amor? Y todos dicen sufrir. Y no. Ay, no. Amor es libertad. Amor es darle al otro un espacio de libertad. Para que el otro elija lo que prefiera. Incluso cuando lo que el otro elige no te conviene o no te incluye. O sea, no estar conmigo. Claro. Si él elige andar con otra, eso no me conviene. Pero si lo amo, lo dejo andar con él. Gaby, ¿cómo me dices eso? Ojo, lo dejo andar con él, pero yo no me quedo ahí. Yes. Pero tú no te quedas con él. Deja que él ande y deja de cambiarlo. Deja de intentar cambiarlo. Mejor cambia tú de pareja. Más fácil, ¿no? Pero nos cuesta trabajo porque es una zona de confort, es algo conocido y nos cuesta trabajo dar el paso a la incertidumbre. Y si no encuentro a alguien como él, aunque me pegue, es un decir. Así es. Bueno, es increíble esto. Y si no encuentro a alguien como él, aunque es alcohólico, agresivo, yo qué sé, tantas cosas. O alcohólica, ¿no? O sea, o es una loca o un loco. Una persona que no es íntegra. O sea, siempre andar con alguien que no tiene los valores correctos, habla de que si me quedo con él es porque yo tampoco los tengo. Ojo, cuando estoy con alguien que no me valora, yo tampoco me valoro. Al estar con alguien que no me ama, realmente la que no se ama soy yo. Luego, entonces, por eso es tan importante aprender a amarte. Si tú aprendes a amarte, por supuesto que aprendes que es importante estar bien con el otro, pero no más importante que estar bien contigo. No nos ponemos en primer plano, Gaby. No nos ponemos en primer plano. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite, a lo mejor me dejas. Y escúchame, ¿y qué con que te deje? Gaby, no quiero perderlo. A ver, ¿tu relación con él es ganar-perder o perder-ganar? O ganar-ganar. Pues a veces es perder-ganar y a veces es ganar-perder y a veces también es perder-perder. Te tengo buenas noticias. Cuando pierdes una relación donde pierdes, ganas. Ni más ni menos. Mira, o sea, aquí vamos a llevarnos muchos veintes. Muchos veintes y yo sé que a veces soy confrontante y que a veces digo cosas duras. Y en ese momento yo te pregunto, ¿y qué es más duro que la realidad? Rocky decía, no hay nada que pegue más fuerte que la verdad. Y esta es la verdad. La verdad es que cuando estamos con alguien tolerando que no nos trate bonito, tolerando que incluso coquetee con la mesera, que coquetee hasta con la empleada. Sí. ¿Qué haces tú ahí? ¿Te amas? Sí, sí me amo. Y entonces permites que él no lo haga. Ay, es que mis hijos, ¿qué? Ahí están mis hijos. No, 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 yo no estoy diciendo que los vas a dejar sin papá, ni sin mamá, en el caso de los varones, porque muchas veces pareciera que este es un tema muy de género. Pero hay algo que es cierto, nueve de cada diez mujeres tenemos una relación disfuncional. Luego entonces, ¿qué pasa? No vas a dejar a tus hijos huérfanos. Estamos hablando de que les des a tus hijos la opción de ver una pareja que a pesar de que se ha separado, aprendió a jugar ganar-ganar. No confundirte, ganar-perder no es igual a ganar-ganar. Ganar-ganar tiene que ver con yo estoy bien y tú estás bien. Ganar-perder tiene que ver con, ok, con que tú estés bien es suficiente. No, o sea, pero, a ver, me voy a una pausa, pero nos han enseñado a que... Amar es sufrir, querer es gozar. ¡Ándale! ¡Ándale, José, José! Crecimos con eso, ¿no? Pero esa es una idea que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida y nos quedamos con ella. Y eso no significa que sea correcto. Claro. ¿Cómo quitas esos patrones? Eso es lo que necesitamos que nos enseñes. ¿Me dices un número, el número para que pregunten del taller? Claro que sí, 5554-180137. A las 10 primeras personas, un descuento de $1,500 a $1,050 pesos que lo vamos a dar el próximo sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No se lo pierda. Y que nos escriban, no, sí, que nos escriban al Instagram. Sí, claro. Etel Soriano, ahí también unos libritos. Claro que sí, claro que sí. Venga, vamos a una pausa y regresamos. Ahí seguimos con Gaby. Ay, Gaby Torres de Moroso Busetti, hablando de Aprender a Amar. Ya subimos una foto, bueno, la estoy subiendo, para que nos busquen en el Instagram, Etel Soriano, ¿ok? Y ahí mándanos un mensajito, aunque sea un hola. Para que se ganen un libro. Exacto. Esos libros que se aman, que se aman demasiado. Que se aman demasiado. Ahorita voy a taggear a Gaby para que ella esté enterada y ella decida quién se lleva ese libro. Claro que sí. Esos libros. Claro que sí. Ya estás. A ver, Gaby, entonces, aprendimos a que amar es sufrir, querer es gozar. Así es. Luego, entonces, hemos tenido un mapa incorrecto de lo que es amar. Y un mapa incorrecto siempre nos conduce a un lugar incorrecto. Y lo peor, buscamos lo conocido. Por más que muchas de nosotros hayamos dicho, guau, ¿por qué mi mamá toleró? ¿No te has cachado honestamente tolerando muchas veces lo mismo que mamá toleraba y que tú criticabas? Pues, bueno, es importante aprender a perdonarla porque ella también hizo lo mejor que podía hacer. No le alcanzaba para ser diferente porque, además, ser una mujer abnegada y buena tenía que ver con aguantar la cruz. A ver, es que justo me está diciendo Florecita a través de Twitter, etel-bajosoriano, dice, esto lo ha escuchado en personas apegadas a la religión, el casarse hasta que nos volvamos viejitos porque lo dicta la religión, quedarse con alguien porque dejarán a su hijo sin padre y eso está mal visto por Dios, entre comillas. O sea, esto de hasta que la muerte nos separe, aunque me pongas el cuerno, aunque me golpees, aunque seas una mala persona. Aunque la muerte nos separe es otro mal mapa, porque el mal mapa debe decir así. Hasta que la muerte del amor que sentimos el uno por el otro nos separe. ¡Sácate! Dime que no. ¿Cuándo una relación termina? Cuando uno de los dos deja de amar al otro, aunque el otro no lo sepa. Lo triste es que probablemente tú no lo sepas y nunca te han amado como tú mereces ser amada. ¿Cuándo es momento de dejar una relación? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya no te sientes bien? Cuando no te sientes tan amada como te gustaría serlo. A ver, fíjate que aquí de Yanira Díaz Fernández nos dice también a través de Twitter, dice, muchas gracias, que es súper tema. Los límites en el amor en general son patrones de conducta por padres que no enseñan a amar. Son miedos y conveniencia, ya sea económica o religiosa, etc. Sin embargo, infancia no es destino. Eso me encanta de Yanira. Pero ojo, infancia son los cimientos de las personas y necesitamos trabajar desde ahí, desde tu infancia. Si desde tu infancia te enseñaron que amar era sufrir, que tú tenías que casarte hasta que la muerte te separara y que era tu cruz, te va a costar mucho realmente dejar a una persona aunque no te sientas a gusto. Pero espera, nuestros papás nos enseñaron muchas cosas muy valiosas, pero también muchas otras que ya no son tan aplicables. Luego entonces no estamos predeterminados por lo que nuestros papás nos enseñaron. Bueno, estamos predeterminados por lo que elegimos en la actualidad. ¿Tú qué eliges? A pesar de que tus papás te enseñaran que amar era sufrir y que quien te amaba te golpeaba o quien bien te quiere te maltrata. Ay, no. A pesar de eso, ¿qué eliges aprender tú el día de hoy? A ver, nos dice Alejandro Dávila, un abrazo también hasta Laredo con sus 40 grados. Me dice, es cierto, el no recibir cariño desde niño complica tu relación en pareja. ¿Qué hacer, mi querido Alejandro, así como tú y otros tantos? Crecer, evolucionar, prepararte. Prepararte y perdonar. Perdonar mucho a tu mamá y a tu papá y a las personas encargadas de ti en la infancia que no te dotaron del cariño, de la aprobación y de la aceptación y de la contención que tú merecías, como todos merecíamos cuando fuimos niños. Si no lo tuvimos, estoy de acuerdo, pero se vale perdonar y se vale hacerlo diferente. ¿Para qué te tocaron esos papás? Para enseñarte que también hay cosas que modificar en cuanto a la crianza y la adultez. Eso es importante. Laura Alvarado dice, justo todo lo que mencionan me dio la fuerza, bien Laura, para dejar a mi ex marido, tomar a mi hijo y salirme de ahí. Jamás me he sentido tan humillada como cuando vivía con él. Y también jamás te has sentido tan empoderada como cuando elegiste dejarlo. Pero, Laura, ¿viste? Eso deberíamos de cambiarnos el chip. Claro. Porque yo creo que muchas mujeres, dices, nueve de cada diez hemos estado en relaciones, y me incluyo, hemos estado en relaciones no convenientes. Tú también. ¡Qué fuerte, Gaby! Todas. Necesitamos prepararnos. 96 de 10, perdón, 96 de 100, el 96% de las personas en la población latina padecemos codependencia. ¿Por qué? Porque nacemos dependientes. El tema es cuando deberíamos de separarnos y no pasa, que en otras culturas no pasa. ¿Por qué? Porque desde los 18 años tú te vas a otro lugar a hacer tu vida. A ver, el teléfono para tu taller de este fin de semana y para cualquier curso y los libros de Gaby. 55 54 18 01 37. Ok, rapidísimo. Dice, Raúl, ya no hay parejas duraderas, los compromisos se rompen con facilidad, mi pareja es un ser humano con fallas y el amor nos hace mejor. Sí, pero tenemos que aguantar esas fallas constantemente solo porque... ¿Ya no hay parejas duraderas? Espérame, antes las había y qué clase de duración tenían. Antes no se valía divorciarse, pero no significaba que estuvieran bien. O que se amaran. Claro. Ya está. Pues, no hay mucho que hablar, Gaby. El tema es bien extenso, pero bueno, síganme. Gracias, Gaby Torres, gracias equipo de producción, los dejo en la segunda emisión de Imagen Informativa. Soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.